¡Aplausos! Neftali Ruiz Adelante, Neftali Gracias, Karina Mira, yo estaba casi llamando a seguridad porque hay un desorden aquí Parecido al que había anoche en la Venezuela Vi imágenes ahí de uno de los muchachos Listo el derecho Vamos a escuchar el último ¡Aquí a la tira y a van y ganan los tígeres! El campeonato número 21 Eso fue lo que pasó en ser campeón en la temporada 2013-2014 Y nada, se conjugaron muchas cosas Y un equipo que en un momento determinado parecía que no se podía reaglutinar Un gran trabajo gerencial Ese de finales del todo contra todos Porque si hay peloteros que cambiaron la cara de ese equipo son Félix Pérez, Luz Ford Esos jugadores que llegaron a tres finales en la Robin Y la final, porque Ford fue el hombre que más bateó Al menos el que más batazos importantes conectó ya al final de la temporada Neftalí, uno de los momentos que marcó antes de recibir este honor Fue precisamente que oraron De manera que hay muchos elementos para celebrar la victoria de los tígeres del Licey Y precisamente con esta algarabía finalizamos por el día de hoy Noticias Ahora Feliz resto del día Feliz resto del día para todos